Y yo de donde agarre muchas balas Tengo oportunidad de revivirlos Pero no me la quiero jugar por tanto rato que sea ahi Si lo reviviste ahi pon La esperanza es como que muere Ah entonces la ultima esperanza era Literalmente este Charlie El murio ultimo Solo quedan dos Solo quedan tres Y esos tres eres este Y si los reviviste ahi pueden ganar Y si no pues Queda uno queda uno pero no tengo mucha vida Estoy perdido Tengo 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 nada de vida Trágate la fruta Tienes un chingo de balas trágate la fruta Alli esta la fruta Alli esta la fruta Alli 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 No porque puedas cosas largas Bananas pueden pues Bananin me estoy comiendo tus hijos Jajaja Jajaja Creo que va a quedar que esta escondido que Yobi Y que Juarez no Jajaja cosas que pasen Mi para de Juarez Mi para de Juarez La corona me delato La corona me delato La corona me delato Pues muévete no te quedes donde te delato Esta ahi entrando Te acuerdas donde entraste Estaba a tu derecha Estaba a tu derecha Jajaja La de aqui que me atines Osea en lugar de hacerlo con la metralleta o yo que se Con la jugadita Cáete No se va a caer Se va a caer Ay si se cayo Jajaja 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 Así es como lo que yo voy a tener fe y esperanza Jajajaja Esto merita el clip Jajajaja 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 Regresando la fe en la humanidad Así le voy a poner Que nervios Que nervios Ahora regales mi hembra Jajajaja Ya regale Recuerden me debes una eh